Hola, quiero invitarlos a una nueva convocatoria que hoy abrimos desde Mintic, se llama New Media y lo que busca es que junto con Proimágenes y el Fond Media de Canadá podamos financiar varios trabajos que busquen desarrollar contenidos digitales o por ejemplo historias o por ejemplo videos que de alguna u otra manera puedan demostrar cuál es la estrecha relación que existe entre Canadá y Colombia. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor no duden en consultar esta página web o si tienen alguna duda o si tienen algún comentario, por favor háganoslo saber a esta cuenta de Twitter. Estoy absolutamente convencido que es una gran oportunidad para desarrolladores, para generadores de contenido digital y sobre todo para animaciones que pueden ser muy útiles en este proceso. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.